¿En qué nos ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido de esta dura crisis de la COVID-19? Sobre esto reflexiona Luis Antonio Saez, que es el director de la Cátedra de Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza. Hola Roberto, escucha, son las campanas de mi pueblo, hoy te saludo, me he venido aquí a trabajar. Bueno, quería hablar, normalmente contraponemos las cosas, porque a veces las cosas son opuestas y otras veces no lo son tanto. O si lo son, se necesitan, ¿no? A los que ya sois más mayores, de críos, cuando nos moldeaban la cabeza, cuando nos educaban, nos solían contraponer el ser y el tener. Y la verdad es que ser y tener se necesitan, ¿no? Para ser ciertas cosas necesitas tener algunas. Sin embargo, parece que el tener tendría un sentido instrumental y lo importante sería el ser. Sin embargo, aquello que más o menos nos cuadriculaban así, pues la vida y el mundo, más bien parece que va por el otro lado, ¿no? Lo importante hoy en día es tener, desde cosas materiales, ¿no? Y ahí estamos incentivados, pero también ciertas cosas, tener currículum, tener idiomas, tener amigos, casi se plantean de una manera cuantitativa, numérica, ¿no? Y bueno, esto lo digo porque mucha gente también está empeñada en que en el mundo rural haya muchas cosas, tengamos muchas cosas. Y a lo mejor es cierto, ¿no? Se necesitan unas cuantas, unas pocas. Pero no nos damos cuenta que lo importante son las opciones que dan esas cosas y que no estamos nosotros mismos y que habitan más bien en el territorio del ser. O sea, es más importante que tú seas sano que que tengas un desfibrilador o un centro de salud. Es más importante que seas sabio, como eran a lo mejor aquellas personas mayores que eran reflexivas, a que tú tengas detrás unas instalaciones muy bonitas, muy chulas, pero que a lo mejor apenas las usas para pensar, para sentir, para participar, para tocar al otro, para discutir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tener, estamos en esa rueda y todos hemos entrado en ella y es cierto que en la ciudad puedes tener muchas más cosas. Pero en verdad, serlas, tener opciones, si lo pensamos bien, ¿cuál es la escala óptima? ¿Cuál es el tamaño? ¿Dónde de alguna manera doy plenitud de una manera natural a mis potencias, a mis capacidades? Pues tal vez tendríamos que recuperar aquello que decía Schumacher de lo pequeño es hermoso. Yo creo que la ventaja de los pueblos no es porque sean diferentes del mundo urbano, sino porque todavía tienen una especie de escala humana, de tamaño, de atmósfera, que te deja que las opciones del ser, teniendo muy poquito, las puedas multiplicar. En cambio, el tener hoy en día ha chupado, ha dividido las esencias, ¿no? Entonces, bueno, yo esto sobre todo lo introduciría modestamente, pero para muchas reivindicaciones, a escala individual y también a escala política, que están, no sé cómo decirlo, dale que te pego con tener, 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 cosas, unas públicas, unas privadas, y se preocupan muy poco de en qué medida eso sirve para capacitar a las personas, para que sean ciudadanos, amigos, vecinos, creativos, etcétera, ¿no? En fin, hay que ser, hay que tener. Ah, y como me dices a veces, Roberto, querría, hay una película deliciosa, francesa, sobre la escuela rural, y muestra cómo una escuela pequeñita, sencilla, hace que estos niños sean muchas cosas, teniendo una escuela muy básica, que incluso aquí en España, la mayor parte de las escuelas rurales están mucho mejor que ellas, ¿no? Pero teniendo, o siendo un gran profesor y siendo unos alumnos, se es muchas cosas. Animaros a verla. Un saludo. Venga, hasta luego.